Música Nos quedamos sin vivienda, quedó totalmente destruido, por eso nos tocó una vivienda nueva. Con mi vivienda nueva me siento muy bien, pues estamos muy acogidos, acogidos. Hay que agradecer bastante a Dios y a los de FINDETER y al presidente que hicieron parte de este proceso para que la gente pueda tener una vivienda nueva. Feliz de tener una casa nueva. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 10 años. Un ministerio joven, pero grande.